Hola, buenos días a todas las amigas de España. Yo soy Martina de la Pepazza, desde Italia. Perdono para mi fe español, porque si no conozco alguna palabra, claro que me la invento. Puede ser que... yo espero que me comprendí. ¿Ok? ¿Qué me comprendéis? Ahora, para mí, fue la primera vez en la Feira de Granada. ¿Ok? Pero claro que no puedo salir. Ahora, me mostro algunas de mi nuevo producto, el nuevo kit de este año. ¿Ok? Puede pedirlo en la tienda online, que es esta. ¿Ok? O puede pedir de entrar en este grupo cerrado. ¿Ok? Donde puede ver todo mi directo, que hago toda la semana. ¿Ok? Y donde puede ver mi curso online. ¿Ok? Esto, por ejemplo, del Belén, es un curso online que ya está listo en la web. Puede pedir el kit e entrar en un otro grupo cerrado para ver el curso. ¿Ok? Los ositos, que son un otro Belén. ¿Ok? ¿Ok? Puede verlo como curso, como directo. ¿Ok? Siempre en el Mi Grupo y puede pedir el kit. El, los, los, los ginger es nuevo, ¿ok? El kit comprende dos ginger para, para cada kit. Con dentro todos los accesorios y el caramelo. ¿Ok? Esta manta es nueva y tenemos el kit. Otra manta que tiene peluche por detrás es un otro kit. Siempre se puede, se puede pedir en la tienda online. Esta es cosa para la cocina de Navidad, para la mesa de Navidad y todo. Tenemos otro osito nuevo que son de ayer. Son nuevo, nuevo. Son, por ejemplo, esto en la bola de Navidad, ¿ok? Son todos en el kit. Como esto, por ejemplo, ¿vale? Y también, y también esto. Y también esto, que se puede poner arriba del árbol de Navidad. Estas cosas son solo, mmm, algunos de nuevo, de nuevo proyecto, ¿ok? Eh, puede ver todo en la, mi página, en el Mi Grupo, ¿vale? Buenos días a todos.